Estamos dentro Estamos dentro Así es amigos, ¿cómo están? Buenas tardes Ya son las 5 de la tarde con 8 minutos Nada más y nada menos que estamos en Acaríciame Y a mí me encanta acariciar al mundo Y ustedes saben que al mundo se le acaricia de diferentes maneras Y hoy es una tarde de película De película y tengo la productora Lise Salas De una película que me intriga, ya va a salir Y ella nos va a hablar todos los detalles sobre eso Pero antes de eso vamos a conocerla un poquitito Ustedes saben cómo hacemos nosotros acá Y entonces vamos a conversar con Lisbeth Porque ella es originaria de Veracruz, México Y queremos conocerla, queremos saber cómo es que ella entra en este mundo de las películas Cómo inicia con este proyecto Y cómo llega esta película que se llama The Safe House Y habla sobre, no sé, pasadillos, caminos Una casa que intriga Pero voy a dejar que ella nos platique ¿Cómo estás Lisbeth? Buenas tardes Hola, muy bien, muchas gracias por tenerme aquí con usted Gracias por aceptar la invitación Lisbeth Lisbeth, originaria de Veracruz Cuéntanos un poquito ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Para que la gente vaya conociéndote un poquito Claro, bueno, yo soy de Veracruz Del sur de Veracruz Soy de una pequeña comunidad llamada San José Cerca de Lisbeth, Veracruz Yo vivo aquí en Los Ángeles Ya tengo 10 mil años viviendo aquí en Estados Unidos No fue mi plan ser productora De hecho, todo se fue Pues ahora sí que por casualidad Mi esposo, Paul Él ha estado en producción, es director Y nos dedicamos más que nada en comerciales, publicidad Pero llegó la oportunidad de convertirnos en productores independientes Y con una historia original que nosotros creamos, escribimos Y fue así que nos aventamos a hacer una película Hacer una película se dice fácil, dos palabritas, bueno, tres palabritas Hacer una película Pero en realidad ha tomado muchísimo tiempo el poderlo hacer Cuéntanos un poquito de cómo, de quiénes son las ideas Cómo empiezan a escribir, cómo determinan, cómo se va a llamar Háganos un poco sobre cómo inicia todo esto Sí, bueno, el nombre, bueno, empieza todo Todo empezó, gracias a unas amistades Que nos invitaron a una propiedad que tenían en el que era entonces En Yacavalli, allá por Palm Springs Estábamos para los días de semana Nos mostraron esta propiedad, esta casa Y bueno, la historia de esta casa es que antes se era utilizada como para los de la CEA ¿No? Para los agentes, para resguardar a, pues, cómo se llama Personas que tienen que testificar o personas importantes Resguardar personas importantes Y bueno, pues como toda persona creativa Lo primero que piensas, pues hay que hacer una película Está súper bien para hacer una película Y nos dieron la oportunidad de usar la locación Sin ningún costo Hacer algo que, pues, es muy grande Entonces, solo faltaba la historia Y bueno, este Paul, que es el director Pues muchos, muchos años de experiencia Creando historias para compañías, para diferentes marcas Este, creamos esa historia Que él escribió, de hecho, sacamos los personajes Todo basado sobre la locación Que es la casa La casa de seguridad Safe house Y sí, pues sí, es muy difícil Resulta que sí cuesta el trabajo Pues más que nada Coordinar Todos los elementos Llegar con la historia El casting Todos los actores Buscar las personas correctas Buscar colaboración Porque hacer una película independiente Pues no tenemos el presupuesto Que cualquier otra película de cartelera Pero Igual, al no tener Tal vez a una inversionista Tienes la libertad De tú poder Decir lo que tú quieres Como se vea la historia Y que se vea Como tú quieres que sea Fueron dos años y medio Más o menos Desde que empezamos a filmar Y terminamos Recientemente Hace un par de meses Y bueno Estamos muy contentos Estamos muy orgullosos La historia Es de una mujer independiente Una mujer fuerte Que todo empieza la historia mexicana Y estamos muy emocionados De que la gente pueda ver Nuestro trabajo Estuvieron grabando en pandemia Sí Parte de Parte de la grabación Fue en la pandemia En la pandemia Y mira cómo se acomoda ¿No? Safe house Ahora La película es en inglés La primera parte es en español Porque la historia Empieza en Mexicali De la La historia de La persona principal Carla Ella es un estudiante de medicina En biológica Con su hermano Mario Quien Este Pues Es como un informante Con la Con la policía Con los agentes Locales Y este Y empieza ahí Todo el plot Oye que interesante Una película Que empieza en inglés Continúa Perdón Que empieza en español Y continúa en inglés Correcto Eso no lo La verdad que es una nueva propuesta ¿No? Sí De hecho Toda la primera parte No se introduce Nada de inglés Solo español Todo es en México Y de ahí Transmuciona Hacia Estados Unidos ¿Cuántos actores Son en la película? Pues Es un Es un buen número De actores De De los principales Serían seis Los Quienes tienen más Más cámaras Podría decir Pero este Sí Pues Contando todo el cast Son más o menos Como treinta Como treinta Actores Oye Safe House Empieza en pandemia Podríamos pensar Que también podría ser Una casa Como para escondernos De los zombies O algo así Tanto que se ha hablado Sobre eso Pues fíjate que Es muy interesante Porque como fue grabada En Bueno la casa está En ya cabal En el desierto Pues muy bien Podría ser una historia También de terror O sea Estar en el medio De la nada Tal vez sería La próxima historia Fíjate ya te di la idea ¿Verdad? Entonces Me darás el crédito De los zombies No la verdad Que es súper interesante Y ahora Algo que La gente se pregunta Y era una de las Primeras preguntas Cuando yo estaba viendo El avance De la De la película ¿Cuándo se estrena La película? Pues En sí Como terminamos Recién la Calvación Ahora estamos No sé si Está enterada Esta semana Es el mercado Para películas Independientes En Santa Mónica Es una feria Que se hace Cada año Y es la primera vez Que se hace En persona Porque pues Obviamente Con la pandemia Estuvo Todo lo En persona Estuvo cancelado Y pues ahorita Save House Es una de las películas En que se están Negociando En este mercado Entonces Ya tenemos Representación Y aún No podemos Dar la fecha De la premiere Ya que Pues son varios elementos Pero si vamos a hacer Lo que es Los screenings Para Lo que es La producción Y el elenco Y bueno Algunos invitados especiales Te vamos a ayudar Muchísimas gracias La verdad que ahí Estaré emocionada Mucha gente Cuando escucha Save House Automáticamente Se pone Como que fuera Una película De terror Pero ¿Cómo la podrías Clasificar? ¿Qué tipo En qué tipo De película Podemos poner? Pues Es muy Es muy chistoso La mayoría De las personas Que han podido Ver El Conciente De la película Tiene mucha acción Eso podría decir Es una película De acción Pero Más que ser Una película De acción Porque si En ese momento Evoluciona Hay acción Porque pues Todo lo que tenga Gente Es de cualquier Entidad Y hay Haber disparos O haber acción Pero Yo siento Que más que eso Es una película Que tiene drama Porque Es la historia De una Mujer Que no Quiere estar aquí En diferencia De todas las Historias que conocemos De frontera Siempre es La típica Historia De que Bueno Quiere venir aquí Para una mejor vida Lo cual Pues Muchas personas Nos podemos identificar Pero De diferencia En esta Es que Carla No quiere estar Aquí Ella tiene su vida Ella está trabajando Ella está Triunfando Ella va a ser doctor Pero pues Por circunstancias Del hermano Más que nada Ella se va envuelta En escapar Y es así Como ella Por medio De un túnel Al vivir En Mexicali Pues ya sabe Está la frontera Ahí Se Manten un túnel Y es como Para huir De una persecución Es que llega A los Estados Unidos Y eso hay Mucha emoción Y existe ese túnel Realmente El que vas a mostrar En la película Ahí No el que vamos A mostrar Pero Porque Bueno Fue toda una producción De Director de arte Pero Estoy segura Que si buscamos Más de uno Más de uno ¿Verdad? Me hablas De la historia Que es al lado contrario Que ella quiere regresarse Para allá Pero también Se involucra Con lo que pasa Con su hermano Hablamos de que Fue una casa Que en el pasado Fue utilizado Por el gobierno americano Ahora No Eso No tendrá Algo como Conflicto Como para Lidiar con un lugar Donde Ha sido Pues utilizado Para el gobierno americano Y que ellos son Tan celosos Con toda esa información Sí De hecho Sí Llegamos A Pues Tuvimos esa conversación ¿No? De O sea No se puede Decir No es Exactamente Esto pasó Porque no tenemos Ese récord Y es mejor No saber Exactamente Qué fue lo que pasó En esa casa Pero sí Tiene una energía De hecho La razón Por la cual Nos llamó mucho La atención Independientemente De la locación Fue Que Tenían Hay un Clóset Detrás de un espejo Y Es todo Concreto Adentro O sea Eso Todo Se va a ver En la película Eso no es No es falso Todo eso Es parte De la casa Y Y sí Bueno Agradecidos De la persona Quien en ese entonces Era dueño Darnos la oportunidad De usar la locación Y adaptarla Porque justo Estaba en venta Entonces Estábamos también Contra el reloj De tratar De no volver A tomar más shots Y de estar listos Porque si se vendía La propiedad Pues Ya no hay mala historia Tener que hacer cambios Pero Sí Tiene una energía Un poco Un poco fuerte ¿Tú crees que Ahí murió gente? Yo pienso que sí Desafortunadamente ¿No? Se ve Que está Pues muy Ahí sola Muy Muy fuera Y pues No sé ¿Verdad? No hicimos Una investigación A veces Es mejor No saber Y pues Solamente Nosotros Una historia Completamente Original Nada es basado En la historia real Es original Completamente Entonces Pero sí Tenemos esa impresión ¿Crees en los espíritus? Sí Sí Te hagas Fíjate que Siempre Siempre Y gracias por las flores Que me traguiste Siempre Que se está haciendo Una película Y tú que Ese es tu mundo No me vas a decir Que no Siempre pasa algo Siempre pasa algo Cuando estás Produciéndola En el caso de esto Aparte de todo Lo que vamos a ver Porque ya me emocionaste Muchísimo Yo quiero ver Qué es lo que hay Detrás de esa pared Yo quiero ver A dónde llega Ese túnel Yo quiero ver La historia Estoy ya Emocionada De poder Como decimos Yo soy de Guatemala Ya me tienes Picada con la historia Pero pasó algo Que dirías tú Esto lo hubiéramos puesto En la película Pero que ustedes No esperaban Que sentirlo O vivirlo Durante la filmación De la película Pues Teníamos dos casas Una junta De la otra Donde nos quedábamos Pero Sí hubo Unas ocasiones En la